Hola chicas robas, si es que me daos loquillo, hoy os traigo el unboxing de la placa base de montando mi PC Muchos os preguntareis, ya lo hiciste, tal, si, e hice ya el unboxing de la placa base Pero he decidido pasar de un socket 11.55, vale, a un socket 11.50, osea, a los nuevos Haswell Eh, porque este cambio, bueno, es un ordenador de nueva generación, no quería quedarme atrás Fue un fallo elegir la 11.55, en vez de haberme esperado 11.50 La placa era algo que tenía que haber adquirido más tarde Pero bueno, he decidido adquirirla, hacer el cambio Gracias a Dios lo pensé al poco tiempo de haberla adquirido, con 15 días Y pude hacer el cambio de la placa sin ningún tipo de problema Así que bueno, os dejo con el unboxing de la placa base y espero que os guste Chicos, hasta pronto, chon 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 Bueno chicas robas, aquí tenemos la nueva placa base, vale En este caso es una Z87XUD3H, vale, de Gigabyte Más o menos es el mismo precio que tenía la otra, esta es un poquito más barata TreadSocket 11.50, vale, para los nuevos Haswell Y bueno, ahora os voy a dejar con un vídeo, vale, que he preparado Del unboxing de esta placa base Y explicando pues un poquito todo el funcionamiento Y por qué he elegido esta placa, por qué Gigabyte Y en general por qué Por qué El por qué que todos nos preguntamos Así que bueno, espero que disfrutéis del vídeo, del unboxing Y espero que os guste mucho Y bueno chicos, aquí estoy Con la placa base ya para hacer el unboxing Gigabyte, una Z87XUD3H Que bien lo señalo Para, con socket 11.50 10 USBs 3.0, ultra durable Dual BIOS Tiene de todo esta placa base Bueno, es una Gigabyte, vale Para los nuevos procesadores Hanswell, vale Es el 11.50, para quien no lo sepa Ese es el socket, vale Que usaría un procesador de última generación de Intel De la serie 4000 Y bueno, aquí como podéis ver es la placa Pero no abierais mucho Que vamos a dejarlo para después Vamos a ir primero con el contenido de la caja Aquí como podéis ver, pues bueno Dentro de las instrucciones se vienen 4 cables SATA para conectar discos duros Lectoras Y cosas que nos hagan falta Eh, más que suficiente Por supuesto Ya que solemos poner dos discos duros Y una lectora El embellecedor Que iría acoplado a la caja Para luego sacar todas las conexiones De la placa por ahí Eh, los drivers, vale Para, para instalar la placa Y las instrucciones Que siempre digo Que os las leáis Sé que nadie lo hace Pero yo lo aconsejo Obviamente Así que podéis hacer lo que queráis Aquí más Para leer A quien le guste la lectura Ya tendrá un buen libro Para poderse dedicar Eh, aquí tenemos Para crear un Sly Con tarjetas gráficas Nvidia, vale Para hacer Sly No, Crossfade Sly, vale Si queremos hacer Crossfade Tendremos que conseguir el de Crossfade Y más instrucciones Aquí como podemos ver La caja ya no queda nada Así que Vamos a poner La placa base encima Para iros enseñando un poquito Que trae esta placa base Y que trae de De nuevo, ¿no? O sea, de nuevo Que utilidades El porqué de esta placa Eh, ventajas de la misma Y cosas así, ¿no? Una de las cosas más características De esta placa base Es el La Dual BIOS, ¿vale? Que son Para tener distintas configuraciones Bueno, distintas Dos configuraciones Y bueno A ver si ahora Me da por sacar La placa base Y la pongo aquí Porque la estaré desenvolviendo De su envoltorio Eh, chachi pistachi, ¿vale? Que es antiestético Antiestético, no Antiestático, perdón Es que es muy fea la bolsa Y también es a ti este chico Bueno chicos Ya después de perdonarme Por la payasada Vamos a ir con la placa Eh, aquí lo primero Vamos a ver Las conexiones para el audio ¿Vale? Aquí como podéis ver Todas las conexiones Eh, los puertos USB Que trae Como podéis comprobar Ahí hay seis Cuatro 3.0 Y dos 2.0 Otros dos 3.0 Y arriba Para un PSE Para conectar el ratón El teclado Si es antiguo Un VGA Un DVI Un HDMI Un SATA Y encima del HDMI Si lo podéis ver Ahí tenemos una entrada óptica ¿Vale? Chicos Una entrada óptica Para conectar nuestro equipo Si trae salida óptica Obviamente Eh, ahora vamos a ir un poquito Con lo que ya es la placa Lo que es el centro de la placa Como podéis ver Aquí hay cuatro Cuatro slots ¿Vale? Para meter cuatro módulos De memoria RAM ¿Vale? Hay cuatro No os olvidéis Eh, ahí está el socket 1150 Donde irá un procesador Intel De la serie 4000 ¿Vale? O sea, según Hanswell Las piezas son ultra durables O sea, que es una pieza de calidad De la marca Gigabyte El botón de reset De la De la placa Y Y para hacer Y para conectar el Dual BIOS Para elegirlo Ahí iría conectado de la caja A esa parte Por si la caja nuestra Trae USB 3.0 Dos PCI Express 3.0 Para hacer Sly O para hacer Crossfade Ya sea Elijamos NVIDIA O AMD Y puertos PCI ¿Vale? Para conectar Pues capturadoras O lo que queramos A una tarjeta de sonido O lo que sea Eh, ahora bueno Ya veis la placa Que bueno Tiene Tiene pinta De muy buena calidad Ahora vamos a ver Ahí las conexiones SATA Que trae Como podéis ver Trae Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho conexiones SATA ¿Vale? Os las voy a señalar ahora mismo Ahí es donde iría conectado El disco duro La lectora Y todo lo demás Y bueno Ahí iría la ventilación O en este caso Iría conectado Lo que refrigerara El socket O sea el procesador Perdonad Eh, varias partes Para ponerse Eh, ventilaciones De la propia caja Y ya no hay mucho más Que decir sobre esta placa Espero que os haya gustado Don like, favoritos Y hasta pronto Chao, chao, chao Tiririrro